Cumbia 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 Y Cumbia Y Cumbia Por Llevado Y Esa es hora, el vestido de la respuesta de los ojos Olvida todo, el amor de tu vida No te des cuenta, no te sentimos y tendrás otra pasión Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos En la guerra de la gente no lo siento confundir Y te desplazó de mí, no sabes en mi mente si es lo que voy a dar a morir Tú májate ahora, ahora me recuerdo que llegaron de los ojos Esa era sola, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Esa es hora, el vestido de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos Olvida todo, el día de la respuesta de los ojos ¡Gracias! ¡Gracias!